La segunda gala de Supervivientes 2019 nos dejaba el primer expulsado definitivo. Loli Álvarez era expulsada frente a Jonathan, que sí que se convertía en el expulsado de la palapa. Lo que nadie se esperaba es que el Benjamín del grupo pudiese desterrar finalmente a España a Loli Álvarez. Y más después de una conexión, otra vez hilarante, en la que pudimos ver a una Loli Álvarez, que ha sido la gran cómplice de Jorge Javier, sorprendentemente, solo durante dos semanas. Y es que, como decimos, Loli Álvarez ha sido la primera expulsada definitiva del concurso. La tercera gala estuvo marcada por el abandono forzoso de Violeta, que tenía que irse a España por temas personales. No nos quedó muy claro qué es lo que pasaba. Lo que sí quedó claro y evidente fue ese supuesto paripé entre Violeta y Fabio. Fabio confesaba finalmente que le gustaba a Violeta más que su novia de cuatro años, después de haberla conocido en Mujeres y Hombres y Viceversa de Italia. Y Violeta, a pesar de hacerse la remolone y no querer reconocer que efectivamente también le gusta Fabio, a pesar de tener novio en España, Julen, veremos toda la movida que tenemos ahora cuando ella vuelva. A pesar de todo eso, Violeta abandonaba la palabra, pero antes hacía un giro dramático que miraba a Fabio y le señalaba. No sabemos muy bien qué es lo que se traen entre manos, no sabemos si un pacto... Hablando de pacto, también tenemos que hacer referencia a esa acusación de Isabel Pantoja, a Mónica y a Carlos Lozano, por ese supuesto pacto, por un pacto que ambos traerían desde España. Todo esto fue la tercera gala de Supervivientes, pero volviendo al inicio y al tema candente de este Superviviente Diaries, es qué pasó entre Loli y Jonathan, por qué la audiencia decidió que se quedase Jonathan. Y por ello hoy queremos lanzaros una pregunta y es de qué lado está la audiencia, del lado del espectáculo o del lado de la superviviencia. Porque bien, tenemos que hacer mención a esa especial hazaña de Jonathan en los últimos días al haber sido el primer concursante de la historia en hacer fuego con bambú mediante fricción. Sin duda alguna, también la supervivencia y estos hitos históricos dentro del concurso de supervivencia también representan en cierto sentido un poco de espectáculo y por lo tanto quizá el público decidió premiar a Jonathan. Dejándole en el palafito también, yo bajo mi punto de vista tengo que decir que si bien Jonathan ha funcionado muy bien en la isla, quizá no tanto como show o espectáculo, sí que creo al mismo tiempo que Jonathan ha encontrado en esta historia que se está contando en esta edición de Supervivientes una posición que creo que teníamos que haberla mantenido y es la posición del superviviente víctima, pero que él no se la hace, sino que sus compañeros ya hemos visto como Dakota y otro y Violeta y Fabio, a lo mejor le llamaban Christian en vez de Jonathan. A pesar de todas estas cosas y de que Jonathan sí que le molestaba que le llamasen así, les devolvía todos estos ataques como haciendo fuego, por ejemplo, algo que ninguno ha conseguido hacer todavía. Por lo que creo que el haber echado a Jonathan es un gran error y más lo es dejarle en el palafito porque como digo, si bien se movía muy bien en la isla, creo que no va a saber hacer lo mismo en el palafito. Un lugar que creo que sí que debería haber correspondido a Loli Álvarez porque vuelvo a decir, todas las conexiones con Jorge Javier han sido un exitazo. Si bien Loli tampoco encajaba mucho en la isla, sí que lo hacía en el palafito, por lo que creo que ha sido un tremendo error. En primer lugar, echar a Jonathan de la isla y en segundo lugar, dejarle en el palafito. Y vosotros estáis a favor del espectáculo o de la supervivencia de Jonathan o del espectáculo, como digo, de Loli Álvarez.